¿Qué es el FEFON? Y hemos estado trabajando y se está invirtiendo en la obra que se destinó para este presupuesto de este año. El presupuesto para obra fueron alrededor de 28 millones de pesos. ¿Cuáles son los rubros más interesantes que hubo la propuesta? Nosotros avanzamos el 30 al 40% en vivienda y el otro fue en infraestructura, tanto en caminos como en electrificación, en drenaje, en red de agua potable y algo también para rehabilitar centros escolares. El gobierno del Estado es un respaldo total, es un respaldo donde siempre hemos tenido puertas abiertas y no hemos tenido ningún problema con el gobierno del Estado.